Mire, yo creo que cada quien es responsable de esos actos. Aquí más bien la confianza está en que se haga lo que corresponda a derecho. Yo creo que esa es la confianza, que se haga lo que la ley dice que debe ser. No, pues yo creo que ahora sí que la ley es, como dice el presidente, que la ley es la ley. Y bueno, que cada instancia haga lo que le corresponda. Yo creo que no hay ahí que fijar algún criterio, sino simple y sencillamente que se haga lo que la ley establece. Pues ustedes saben que en nuestro país falta mucho por hacer en la materia legal. Ustedes saben que los juicios son largos. Y yo creo que el gobernador, de alguna manera, a mí lo que me respecta hablar de él, es que hizo un excelente gobierno, pero pues ya lo demás no me tocó en juzgar.